¡Descarga nuestra app gratis! ¡Y suscríbete para más diversión! ¡Ay, mamen, ahora con quién toca transformarnos, coñoño! ¡Ay, con él necesitamos ir a comer! ¡Ay, mira, ya se está transformando! ¡Ay, va, 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 va! ¡Se transformó! ¡A ver, quiero comida, quiero comida! ¡Avalde! ¡Ay, es el baño de mujeres! ¡Ah, pero es que a Ñoño ya le andaba! ¿Le hizo daño algo? ¡Ya, Ñoño, apúrate, ya se te ha ido muchísimo! ¡Deja de hacer el baño! ¡Ya! ¡Ya acabó, por fin! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Ay, mamen! ¡A ver, Ñoño, que si te antoja! ¡Ve, a Ñoño se le antoja una cara! ¿Qué? ¿Cuánta mi cara? ¡Dr. Pepe! ¡A ver, Heshi! ¡Oh, men! ¡Ahí tiene su Dr. Pepe! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡El Ñoño está comiendo! ¡Oh, me parece que está besando esa cabeza! ¡A ver, Ñoño, agarra tu Heshi! ¿Dónde está? ¡Oh, qué horror, chocolate! ¡Ahí está el Heshi! ¡Ay, este sí le queda a Ñoño! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, ya se lo acabó! ¡Sí se acaba! ¡Oh, sí se puede terminar, mira! ¡Ve, vamos acabándolo! ¡Tienda del Chavo! ¡Mira! ¡La tiendita del Chavo! ¡Este Chavo está! ¡Está dado! ¡Chavo! ¡Chavo! ¡Chavo, chavo, ven! ¿Y aquí qué es? ¿Esto qué es? ¡Oh, son donadores de dogs! ¡Uy! ¡Ven, ven, ven! ¡No se amé! ¡No podemos salir! ¡Ahí está! ¡Ya salimos del kiosco!